En el día de hoy, conmemoramos el 61 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal. Nuestra provincia en este día pues lamenta en mi condición de gobernadora y representante de nuestro presidente este vil asesinato. Tenemos que agradecerle al ingeniero Cueto la iluminación de la plazoleta dedicada a las hermanas Mirabal donde ellas vilmente cayeron asesinadas en la cumbre de Puerto Plata. Y hoy también en la provincia de las hermanas Mirabal queremos agradecer a Edenorte por la gestión que ha hecho para que en el gorro número 2 de este municipio, cercano aquí al museo, pues se inicie el proyecto de iluminación de esta sección. Bueno, antes del proyecto no se podía salir después de las 6 de la tarde de la comunidad. Demasiado oscuro, peligroso. Era un riesgo salir. A menos que no sea una persona que se pusiera enfermo, que hubiera que salir con ella. Pero ahora gracias al Todopoderoso y a ustedes que representan a Edenorte en este asunto, miren la justificación que hay de los hechos. Los hechos hablan, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Cuáles son los hechos que tenemos ahora mismo? La iluminación que hay. ¿Verdad que sí? Entonces este es el sistema de agradecimiento de los que han cooperado y van a seguir cooperando. La comunidad está muy alegre, está saliendo de noche, los niños en bicicleta, por lo menos que es una comunidad muy tranquila. Ya no tenemos miedo de salir a cualquier hora de la noche, tenemos seguridad porque la comunidad ya está alumbrada. Gracias al señor Cueto por su gestión en beneficio de las peticiones realizadas por los comunitarios de nuestra comunidad del gorro. Gracias a nuestro señor presidente, gracias a ese personal eficiente que tiene Edenorte y que ha hecho posible que la comunidad del gorro hoy disfrute de una iluminaria de primera calidad como es el servicio que desde Edenorte recibimos en la provincia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.